Guantanamera 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 Es un hombre sincero De donde crece la palma Es un hombre sincero De donde crece la palma Y en dimoriam quiero Echarme suerte de alma Guantanamera 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 Voy a ir a Guantanamera Con los problemas de la tierra Quiero yo mi surtecha Con los problemas de la tierra Quiero yo mi surtecha A la raya de la tierra Me complace my alma Guantanamera Voy a ir a Guantanamera Guantanamera Vahira Guantanamera 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 Gracias por ver el video.